Música De regreso entre palos y pulos, cuarta edición para enfrentados, imagen pública, televisión. Mi invitado de honor, Luis Nanú, el Big Ball de Calla Coa Golf Club, y además, quien fue mi compañero de gol en esta jornada de entre palos y pulos, desde Calla Coa Golf Club. Hermano, gracias. Gracias a ustedes por la compañera. Un placer tenerlos aquí, hacer ese primero que quedó muy lindo. 120 jugadores, jugaron bien, jugamos en una buena velocidad, y todo el mundo quedó contento. Yo creo que sí, que hicimos una buena jornada de entre palos y pulos, que había pulos, había palos, música, y creo que lo primero es agradecerte, poner el campo a nuestra disposición. Lo segundo es decirte que este campo está muy bien cuidado, muy bien cuidado. Cada hoyo, yo siempre lo digo, y no lo estoy diciendo porque estoy frente a ti. Yo digo que en pocos campos, que yo juego, y juego en varios, veo constantemente tanto personal técnico arriba del otro. Y cuando tú juegas en Calla Coa, tú te encuentras fácilmente con 20 o 30 personas trabajando el campo. Y eso no lo veo en otros campos. Esa es la mítica de Pedro. Hay un buen, buen equipo que tiene con nosotros 10, 15, 20 años, que conoce la grama. ¿Sabe cuando, por ejemplo, ahora que estamos en sequía, ellos saben que tienen que venir a las 5 de la tarde a regar dos veces? Porque si no, se pierde el campo. Ellos saben tratar la grama, saben que una grama se está dañando, que tiene mucha agua, mucha agua. O sea, ellos tienen la experiencia vivida del campo. Hay una escuela de superintendencia de campo que dice que no uno necesita un campo de agua. Eso de químico, a nosotros no nos funciona, porque no, pero que eso de químico está de más, que no hace falta, que es, si tú le echas la cantidad de agua correcta, cada grama nosotros tenemos que medir el agua que necesita, y son 22 minutos el hoyo 18, 18 minutos el hoyo 17. O sea, es, y eso todo, ese equipo lo ha ido aprendiendo, no con la teoría, sino con la experiencia. Si le he hecho 30 minutos, lo voy de allá. Si le he hecho 15, no es suficiente. ¿Cuántos años tiene, originalmente la gavina, con tu propio, hoy, el nombre que todo el mundo conoce es Cayacoa? ¿Cuántos años tiene el campo? Cayacoa pasó año 32. ¿32 años? Era originalmente un proyecto inmobiliario, el diseño original, un bosquero original del campo, lo hizo Pintar. Hace 30, 35 años, como una atención de casa de campo para que aquí se hicieran campos de golpe. Hace 35 años, a lo mejor había tren, contra, y casi campos, no había más nada. Punta Cana no había trencado. Entonces, él vino, no hizo el bosqueo, se diseñaron los primeros, o se hicieron los primeros nueve con el diseño de él. Y luego ya, bueno, no se pudo construir por razones económicas. Entonces ya nosotros, y los primeros nueve, lo terminó Vito, porque Franca daba, y lo terminó de construir. Y cuando nosotros compramos hace ocho o nueve años, entonces ya le arreglamos lo que viene, no quedaba por la regla. Tener un campo de gol, el mantenimiento de un campo de gol, como este, 18 hoyos bien cuidados, en el centro prácticamente, creo que es uno de los más cercanos, campos del 9 del country. Ese costo de mantenimiento es muy alto, la votación de jugadores tiene que ser un elemento vital para poderse obtener una operación de muestras. ¿Cómo maneja Callacoa Country Club esa realidad? Nosotros tenemos 26 a 27 mil fondas aquí. Debemos ser, después del country, el club que más fonda de gol quiere, porque tenemos una membresía de nosotros de clase media. Son golfistas que tienen su dinerito, pero no tan. Y los precios son razonables. Entonces, eso me da un gran bruto. Lo manejamos, lo manejamos bien, todavía soporta mil, dos mil fondas más, pero no más. El mantenimiento, jueguen cinco gente, no jueguen 20 mil gente, es el mismo. Hay que, hay que darle, es programable. Tú tienes lo típico, cada 30 días se le pone fertilizante, cada 45 días se le pone otra cosa. O sea, es constante, es un trabajo que es permanente. Es costoso, pero si no lo hace, pierde el campo en un loco o tres. Yo he visto que ustedes como estrategia han acercado a las ligas y veo que le han accionado días específicos a las ligas y a las ligas de los parámetros. Y a ustedes, la votación importante de los participantes. ¿Qué estrategia es cuando las ligas de los parámetros? Que empiecen a jugar más y más gente, empiecen a jugar gente que no es almofista, que empiecen a jugar, que entienden que es un deporte agradable, bonito, como te pasan cuatro horas en una tranquila. Entonces, los jugadores buscando cómo ahorrarse un poquito y cómo, que es lo más importante, cómo jugar siempre con sus amigos, se forman las ligas. Nosotros les hemos dado campos abiertos a las ligas, que ya en realidad tenemos siete, que son todas las casas de buco, que cada liga tiene un día. Y eso ha ayudado mucho al golpe nuestro, pero al golpe el país, porque es un grupo de amigos, 40, 50 amigos, que se juntan. ¿Por qué se va a jugar todos ustedes? Pero realmente es para beber dos. El gol es amigable, el gol no solo es salud, también es negocio. El gol no solo es negocio, también es relación. ¿Cómo en tu experiencia, tú en el sector hotelero, durante muchos años estuviste manejando una de las cadenas, la hotelera María Hernández, en un momento adentro de extensión, que fue la que creó y dio cátedra de todos sus hijos, que luego muchas cadenas recibieron esa estrategia que ustedes tenían? ¿Cómo el gol hermana con la hotelería y cómo tú viniendo desde la hotelería, pues te metes en esto, no solo ya como jugador, sino como americador del campo de gol? ¿Por qué? ¿Fue por negocio? ¿Fue por pasión? No fue, nosotros jugábamos aquí, el grupo jugaba este en el campo de nosotros. Llega un momento que el campo, por parte de dinero, empieza a deteriorar. Los antiguos profesores, que ya no viven en el país, nos llaman y nos dicen, no podemos mantener el club más. Un grupo de nosotros nos reunimos y decimos, déjalo, que nosotros lo operamos. Pasan seis meses, un año, que los manejamos para ellos y nos ofensan venderlo. Nosotros decimos, lo compramos, el de sucio y yo, y entonces empezamos a arreglarlo y a ponerlo en el fondo y a hacerlo un negocio exitoso. Con la hotelería, el gol lo que es, es un complemento de la habitación de la hotelera. Punta Cana, por ejemplo, al tener tantos campos de gol, es un destino de los gol. Que hay personas que vienen, se quedan, hacen todo y vienen a jugar, que es muy importante. Es una actividad muy agradable, especialmente en el Tarim, que viene el febrero, de ese invierno, de esa nieve, y te juntas con un campito de gol, en Punta Cana, y dice aquí, yo he encontrado el cielo. Ahí Dios se dejó el suelo. No, no, gracias, gracias por aceptar nuestro campo de gol, gracias por estar en nuestro esfuerzo y enseñarnos, porque viéndote en lugar, nosotros los que nos llamamos en el gol, los macros, los que estamos tirando todavía menos de cien, más de noventa, a veces más de cien, viendo a alguien que tira sesenta y ocho, eso es de quitarse el sombrero. Yo te agradezco el recibimiento que nos hace, el recibimiento que hace a este palo sin rumbo, el reconocimiento y el reconocimiento que ha hecho a la liga de gol copuyo, a la liga de gol un acto, a la cual también pertenezco, y creo que, sin duda alguna, este es uno de los mejores campos para jugar buen gol. Este es un campo para jugar. Así es. Y hay que venir a jugar. Gracias, y un placer. Gracias a ti, Dios. Continuamos con más de Entre Palos y Puros, soy Mariano Abreu, mi invitado, Luis Nanú, uno de los socios de este campo, donde hoy, Entre Palos y Puros, en su cuarta edición, tuvo noventa y dos jugadores en un desplazamiento magistrado. Volvemos en breve. Permanezca con nosotros Juan José Guerrero, presidente de Juan Anais, es nuestro invitado. Él fue el responsable de que hubiese un carro en el hoyo 11, cero kilómetros, Suzuki. Y vamos a ver si alguien se lo sacó. ¡Gracias!